Tiene la palabra el diputado Sebastián Salvador. Gracias, señor presidente. Realmente es muy importante que hoy tratemos estos temas, aunque sean minoría. A mí no me llama la atención la falta de la presencia del oficialismo en este recinto, ya que, como decíamos en la sesión anterior, la agenda del oficialismo no es la agenda de la gente. Y hoy lo podemos ver con temas tan importantes como la educación, que se ha mencionado aquí, como el tema del aeropuerto del Palomar, donde le da a la provincia de Buenos Aires un desarrollo importante, fuentes de trabajo. Y no vemos a la gente del frente de todos, a los diputados, tratando estos temas. Realmente están preocupados por la agenda judicial de la vicepresidenta. Y a mí me toca hablar de los derechos humanos, que han hecho una cuestión retórica, que han hecho un relato, y acá lo vemos. Hoy estamos viendo que no están presentes para tratar estos temas tan importantes. Nosotros, en esta extensa cuarentena, vimos hechos aberrantes que han ocurrido en la sociedad, que han ocurrido muertes, que han ocurrido desapariciones, que han ocurrido abusos. Es importante que sepamos cuáles son las acciones del Gobierno y de la Secretaría de Derechos Humanos ante estos hechos. Pero sobre todo hay familiares que esperan respuesta. Desde la Comisión hicimos varios pedidos de informes, citaciones. Lamentablemente solo pudimos contar una vez sola con la presencia del Secretario de Derechos Humanos y que vino en conjunto con la Ministra, Fedri, y realmente vinieron a presentar un proyecto, un PowerPoint, mucho título composo, pero realmente no nos llevamos ninguna respuesta de lo que necesitábamos saber. Hemos visto un retroceso muy grande en materia de derechos humanos en estos últimos ocho meses. Yo no voy a enumerar todos, pero algunos temas y algunos casos concretos podemos enumerar. El 5 de abril, en la provincia de San Luis, Florencia Morales fue detenida por no haber cumplido el aislamiento preventivo. El 25 de abril, Flanco Maranguelo, de 16 años, en la provincia de San Luis, fue encontrado abortado luego de haber sido detenido. Mauro Coronel, en Santiago del Estero, fallece por un grave estado de salud causado por golpes provocados por la fuerza policial. El 10 de mayo, como aquí se mencionó, en la ciudad de Fontana, provincia de Chaco, ingresó la policía a la casa de los Cuom y fueron detenidos y muchos de los detenidos, que eran jóvenes, fueron denunciados por la policía por abusos sexuales. El 24 de mayo, Alan Maidana, en Benazategui, un tiro en la espalda por parte de la policía. El 22 de mayo, Luis Espinosa fue encontrado muerto en Tucumán. El 23 de junio, Loma de Zamora, también un joven, sufrió la pérdida del ojo por un tiro de la policía. El 6 de agosto, Blas Correa fue encontrado muerto en un auto en la ciudad de Córdoba. Esto indica que por un tiro por parte de la policía. Y bueno, la desaparición de Facundo Astudillo, que su causa fue caratulada como desaparición forzada, y los fiscales decidieron mantener esa carátula tras la autopsia. Por este caso también se expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También no podemos dejar de mencionar las restricciones que se han dicho sobre las libertades que han ocurrido en los límites de las provincias, donde se han dejado tirados a la gente, a familias, a la vera de la ruta, y eso también es vulneración de derechos humanos. También es inexplicable la posición que tiene Argentina en relación a Venezuela, donde todos sabemos que se vulneran los derechos humanos permanentemente, que hay miles de exiliados y miles de muertos. A nosotros no nos van a ver haciendo relatos sobre derechos humanos, ni sobre actuación sobre alguno de estos hechos mencionados. Y así como tratamos un expediente que tiene que ver, y que estuvimos de acuerdo y lo impulsamos, tiene que ver con la continuidad de políticas de derechos humanos, como fue la del expediente a reconocimiento del legajo de trabajadores desaparecidos del sector privado, también es necesario tratar de manera inmediata los derechos humanos del presente, lo que está sucediendo ahora y lo que fuimos enumerando en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.